Noticias La Lupa Araucana, el primer noticiero de televisión virtual del departamento de Arauca. Todos los días de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche a través de nuestro canal de YouTube y Facebook La Lupa Araucana y nuestra página www.laluparaucana.com. Dirige Carlos Pérez, transmitiendo desde la capital de Arauca. Esto es Noticias La Lupa Araucana. Hola, gracias por acompañarnos en una nueva emisión de su noticiero virtual La Lupa Araucana. Los invitamos a ver los principales titulares bajo el patrocinio del presidente del Consejo del Municipio de Arauca, Santiago Díaz. Bienvenidos. Destapan la olla podría del Hospital San Vicente de Arauca. La cartera, las glosas y los malos manejos administrativos tienen al borde el cierre del centro asistencial. Consejo de Estado notificó al Consejo de Arauca de la pérdida de investidura del concejal Mario Iñastroza. Varias vías fueron pavimentadas en el municipio de Tame por la Administración Municipal. Se firmó convenio con el DPS. Encerpa realiza campañas en el barrio El Bosque, en Arauca, para que se conecten al acueducto. Ejército Nacional le cumplió al Departamento de Arauca con la Rueda de Negocios en el municipio de Saravena. Destapan la olla podrida del Hospital San Vicente de Arauca. La cartera, glosas y malos manejos administrativamente tienen al borde el cierre a este importante centro asistencial. Noticias. La lupa araucana inicia unos especiales sobre la situación financiera que se encuentra en el Hospital San Vicente de Arauca. El presidente de la Junta Directiva de las S del Departamento destapó la olla podrida del Hospital San Vicente de Arauca. Diez días duró el estudio financiero del centro asistencial. El primer punto podemos abordar es el tema de cartera. El tema de cartera, pues si a bien es muy preocupante. Y primero quiero pues empezar haciendo las salvedades, si a bien la culpa no es del gerente actual, también hay una inmensa responsabilidad en él, puesto que tiene que tomar unas decisiones de fondo. Yo he comparado este saneamiento fiscal o el resultado del hospital como un recipiente, un vaso, básicamente con seis huecos. Y hasta que no sellemos esos seis huecos va a ser imposible salvar el Hospital San Vicente de Arauca. Esos seis huecos los vamos a encontrar a medida que vaya explicando los estados financieros del hospital. Para el delegado del gobernador de Arauca, el primer hueco encontrado fue en la cartera del Hospital de Arauca. Este primer hueco está precisamente en cartera. ¿Cuál es el análisis de cartera? El análisis de cartera es que en los estados financieros se ha venido creciendo vertiginosamente este saldo. Pero aún más preocupante que nos certifican 16 mil millones de pesos en el 2016. Pero se nos aumenta a 27 mil millones de pesos para 2017 a corte de septiembre. En la supervisión se encontró que 11 mil millones de pesos de cartera es difícil de recuperarla. Y unos saldos de a diciembre 31 de 2016 de 11 mil millones de pesos. Pero se hace un castigo de cartera, que pues también deben explicarnos las razones por qué le dan de baja a una cartera. Y en este momento figuran 7 mil millones de pesos de cartera de difícil cobro. Entonces mi pregunta es, en toda la historia del Hospital San Vicente, llegar a 11 mil millones de pesos de cartera incobrable definitivamente es una cosa muy importante de analizar. Si el hospital contara con esa plata en este momento sería otra situación distinta. Pero aún más preocupante es que hayan 10, 27 mil millones de pesos de cartera y que esa cartera día a día también vaya pasando al mismo estado, que sea incobrable. Ese es un tema muy importante. Para el funcionario, si persiste el crecimiento de las glosas, es difícil que el Hospital San Vicente se salve. Pero este tema de cartera viene consigo el mismo sistema de facturación. En el sistema de facturación hay un gran problema. Porque no es posible que a la fecha de septiembre hayan cerca de 9 mil, o mejor, más de 9 mil millones de pesos en glosas. Y lo preocupante es que se han aumentado en más de 1.400 millones de pesos de diciembre de 2016 a la fecha. Quiere decir que el problema persiste. Si bien se haya hecho un esfuerzo administrativo, el problema persiste. Y mientras yo vaya creciendo, vaya aumentando las glosas, pues es una dificultad muy grande que tiene la entidad para poderse salvar. Según Calderón, en algunos hospitales del país, las glosas que se pierden se le descuenta a la persona encargada de esta dependencia. Ahora, es muy preocupante, y de hecho eso se hizo, ese trabajo y se hizo todas las indagaciones, todas las recomendaciones como figuran en las actas de junta directiva. Es las razones por las cuales día a día está aumentando las glosas. Y más de 4 mil millones de pesos sin registrar. Quiere decir que ahí hay una dificultad. Y una dificultad muy grande que se debe tomar una decisión de manera inmediata. El señor gerente debe tomar una decisión con respecto al tema de facturación. Es imposible que yo glose el 40%. He estado indagando en hospitales de afuera. Y tuve una respuesta. Y una de ellas es que me dijeron, glosa que se pierda, glosa que se le descuenta a la persona que esté encargada de dichas glosas. Entonces, yo no puedo tener en el San Vicente cerca de 9 mil millones de glosados y no pasa nada. Esta es una dificultad. Entonces, estaríamos ya hablando de dos situaciones de una gran magnitud. Que se deben tomar decisiones de manera inmediata administrativas. Este es el primer informe de la olla podrida que se ha destapado del Hospital San Vicente de Arauca. Son seis huecos que lo tienen en la quiebra. Esperen otra emisión, otros resultados de este análisis financiero del centro asistencial. Y el Consejo de Estado notificó al Consejo del Municipio de Arauca de la pérdida de investidura del Consejal Mario Inestrosa. La próxima semana se estaría posesionando Andrés Padilla como nuevo concejal del Partido Cambio Radical. El Consejo de Estado notificó al Consejo del Municipio de Arauca la pérdida de investidura del Consejal del Partido Cambio Radical Mario Inestrosa. El Consejo Municipal de Arauca ya ha sido notificado por el Consejo de Estado de la pérdida de investidura del Consejal Mario Inestrosa. Y pues entraremos a hacer el procedimiento legal. El día de hoy se realizará o se emitirá una resolución por parte de la Mesa Directiva del Consejo Municipal. en la cual se acata el fallo del Consejo de Estado, se declara la vacancia absoluta y se estipula el procedimiento para llenar este vacío que deja del Consejal Mario Inestrosa. La Mesa Directiva del Consejo de Arauca emitirá una resolución sobre la vacante que queda en el Consejo Municipal de Arauca. Efectivamente, ese es el procedimiento. El Consejo Municipal oficiará tanto a la Registraduría como al Partido Cambio Radical para que ellos nos informen quién es el siguiente en la lista del partido. El Consejo de Arauca le oficializará a la Registraduría del Estado Civil y al Partido Cambio Radical para que informen quién sigue en votación en la lista de Cambio Radical. Hoy mismo estaremos emitiendo la resolución. Hoy mismo estaremos oficiando a la Registraduría del Partido Cambio Radical. Esperemos la contestación de los dos, tanto de Registraduría como de Cambio Radical. La demora es de ellos. La próxima semana se podría estar posesionando el nuevo concejal de Arauca. Se podría decir, tan pronto nos respondan, vamos a estar posesionando al nuevo concejal del Partido Cambio Radical. Noticias La Lupa Araucana pudo conocer que quien sigue en la lista del Partido Cambio Radical es Andrés Padilla Ávila. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en La Lupa Araucana. Un saludo para todos. Les habla Laura Vanessa Sánchez Mantilla, gerente del Instituto de Desarrollo de Arauca IDEAR. Hoy quiero contarles tres datos del avance de nuestro proceso de reestructuración en el IDEAR. El primero es que IDEAR se transforma. IDEAR se transforma para crecer, para tener unos servicios óptimos y alcanzar unos estándares de calidad como uno de los mejores institutos de fomento y desarrollo del país. Es así como venimos adelantando nuestro proceso de reestructuración, dentro del cual estamos apuntando a cumplir con todos los estándares exigidos por la Superintendencia Financiera para alcanzar su vigilancia. Segundo, el IDEAR con más y mejores oportunidades para todos en este Gobierno Humanizando el Desarrollo amplía su portafolio de servicios. Este portafolio incluye créditos de libranza, créditos de fomento, créditos de tesorería para la línea institucional, créditos educativos, descuentos de actas y facturas, convenios, inversiones patrimoniales, al igual que formulación, evaluación y viabilización de proyectos. Tercero, en IDEAR también le apuntamos a la formalización laboral. Con satisfacción anunciamos que seremos la primera entidad de orden departamental con la planta totalmente formalizada, garantizándole así estabilidad laboral a nuestros empleados. Dentro de muy poco estaremos ampliando en detalle toda la renovación de nuestro instituto, que sin duda alguna es una gran noticia para todos los araucanos, porque en el IDEAR continuamos humanizando el desarrollo con oportunidades para todos. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Roja, sector Córdoba. Carrera 16 a carrera 15 entre calles 21 a 24. Santa Fe, Santa Fecito, Unión. Sector Américas. Carrera 16 a carrera 4 entre calles 19 a calle 20. Sector Lagunitas. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Fucsia. Hospital. Américas. Sector Avenida Quinta. Urbanización Coviaraucaima. Sector Puente Internacional. Meridiano 70. Urbanización Bosque Club. Urbanización Araguanay. Urbanización Guayacán Reservado. Urbanización Guayacán Plaza. El Chircal. San Carlos. Colegio Santo Domingo. Urbanización Santa Lenita. Urbanización Santa Bárbara. Frecuencia. Martes, jueves y sábado. Verde Langa capta. Verde Langa capta. La perla. Maga. Verde Langa capta. Verde Langa capta. Poder Alcohol. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. Y varias vías fueron pavimentadas por la Administración del Municipio de Tame en esa localidad. El alcalde firmó un convenio con el DPS por una millonaria suma para pavimentar más vías de la Cuna de la Libertad. La Administración Municipal de Tame viene recuperando la malla vial de esta localidad. Dos barrios se han beneficiado de la pavimentación en algunas calles de sus sectores en los últimos días. Bueno, el municipio de Tame viene adelantando con recursos del Sistema General de Regalías de nuestra entidad territorial y del Sistema General de Participaciones un esfuerzo en el mejoramiento de la malla vial urbana, consistente en la entrega de tres principales calles del barrio 20 de Julio donde se hizo reposición de alcantarillado sanitario, de la carpeta asfáltica y un tramo de alcantarillado pluvial que va a mejorar el tránsito y el transporte en ese sector de ese barrio en nuestro municipio. También en el barrio Balcón del Llano se realizó mejoramiento y pavimentación de algunas vías. En el barrio Balcón del Llano tuvimos la oportunidad de hacer la pavimentación de un tramo consistente en dos cuadras con alumbrado público en luminaria LED que va a generar un ambiente favorable. En los próximos días, si Dios lo permite, en un proceso que ya está en etapa precontractual, en proceso licitatorio, se mejorará el sector de la calle 13 en un primer tramo, en una inversión cercana a los 1.500 millones de pesos que va a generar la posibilidad de ambientar también la mejor movilidad y transporte en ese sector. El burgo maestro dijo que antes que entre la ley de garantía, se suscribirá una obra con el Departamento de la Prosperidad Social para el municipio de Tame. Y si Dios lo permite, esta semana antes de entrar en vigencia la ley de garantías con el Departamento de la Prosperidad Social, vamos a suscribir una obra por valor cercano a los 4.000 millones de pesos para la pavimentación de 15 cuadras como mínimo del primer sector comunal de los barrios marginales del municipio de Tame. Esta obra gracias a las gestiones del representante Albeiro Banegas. Con el apoyo de la Administración Departamental, también se pavimentarán otras vías de Tame. Y de la misma manera, las tres obras que siempre hemos venido hablando, que con el apoyo del Gobierno Departamental, del doctor Ricardo Alvarado, sus buenos oficios con el municipio de Tame, la buena articulación que tiene con nosotros, iniciaremos la pavimentación del tramo San Luis-Santa Elena, por el sector de Gualabao, la construcción de obras de urbanismo y senderos peatonales desde el Parque Los Lanceros, Biblioteca Virtual, Parque Los Caballos. Y cerramos el año, si Dios lo permite, con la transferencia donde el municipio será el ejecutor de 9.500 millones de pesos en lo que refiere a la continuidad en doble calzada desde la Villa Olímpica hasta el Batallón de Ingenieros Rafael Navasparmo. Aproximadamente unos 3 kilómetros fueron los que se pavimentaron en los últimos días. Son aproximadamente 3 kilómetros que se pavimentan, 2.4 inicialmente con los recursos de la Gobernación y lo que ya pavimentó el municipio de Tame. Y 1.5 kilómetros en lo que refiere al proyecto del Departamento para la Prosperidad Social, amparado por el representante Almeiro Banegas, para un cierre total aproximado de 4.5 kilómetros, si no estoy mal, que generará, como lo dije anteriormente, el mejoramiento de la malla vial urbana en nuestro municipio de Tame, sumándole a esto el esfuerzo que localmente el municipio ha hecho para ese mejoramiento. Y apropiado los recursos en el proyecto de presupuesto que presentó el Consejo este año para la ejecución del próximo año, para un reparto general de las principales calles en la malla vial urbana, lo que dará la posibilidad que al cierre del segundo semestre del 2018 esté en óptimas condiciones la malla vial de nuestro municipio para efectos de generar el mejor bienestar a los tameños. El próximo año la malla vial del municipio de Tame quedará en óptimas condiciones. Y la empresa Encerpa viene realizando campañas en el barrio El Bosque del municipio de Arauca para que los usuarios se conecten de manera legal al servicio de acueducto y alcantarillado. Serían 35 las personas en este sector que no estarían conectadas legalmente. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, viene realizando la campaña de sensibilización que deben de conectarse al acueducto y alcantarillado en Arauca. Hemos venido realizando una serie de sensibilización y darle a conocer a un sector, en este caso del barrio El Bosque, sobre un decreto que es el 302 del 2000, por la cual se reglamenta la ley 142, donde nos dice el artículo cuarto exactamente que donde haya disponibilidad del servicio es obligación de los usuarios conectarse a las redes de servicio de acueducto y alcantarillado. Entonces, hemos estado llegando a estos sectores para sensibilizar a la comunidad y darles a conocer este decreto, socializarle. Encerpa está haciendo inversión en instalar la red para que se conecten, pero muchas personas estarían utilizando el puntillo. El gobierno en sí viene haciendo una serie de inversiones en este tipo de tramos, en tanto redes de acueducto y alcantarillado para prestarle un servicio en óptimas condiciones a los usuarios, pero vemos que los usuarios, en este caso, están haciendo uso del servicio del puntillo, extracción de agua, de fuentes alternas. Es un agua que, por ser de extracción de pozos profundos, no es un agua de calidad, pueden estar incurriendo también en salubridad a la cohesión. Entonces, la idea es que estos usuarios entiendan que por evitarles un pago a Encerpa, pueden estar perjudicando y haciéndose daño a su salud. La empresa de servicios públicos de Arauca Encerpa ha identificado a 35 familias que no estarían conectadas al acueducto en el barrio El Bosque. La empresa tiene, según su base de datos en el servicio CIDEWET, tiene identificado alrededor de unos 38 usuarios allí en el barrio El Bosque, donde no están haciendo uso de este servicio de agua potable, pues teniendo en cuenta que hacen uso del puntillo, pero pues allí hay algo más de trasfondo. El usuario de allí, pues al no usar agua de acueducto, al no utilizar ese servicio, evade también el pago del servicio alcantarillado. Es tanto así que con estos 38 usuarios tenemos una cartera allí morosa de alrededor de 90 millones de pesos, un recurso que en este momento es muy elemental y esencial para la empresa para seguirles prestando el servicio a esta comunidad. Encerpa no quiere iniciar procesos jurídicos, sino que se conecten a la red. Lo que sí llegamos y llegamos como un acuerdo ayer con la comunidad es que la empresa pues no tiene la intención de actuar jurídicamente, sino que es sensibilizarle y decirle, mire, de qué forma ustedes pueden pagar, vamos a adecuarle, la empresa les va a brindar la asesoría técnica para quitar esa tubería de puntillo, para que se conecten al servicio de agua potable, las puertas están abiertas para ver según la deuda que tengan, cómo pueden pagarla, de qué manera. Entonces la empresa ha sido muy flexible en esa parte y le está dando esas garantías al usuario. No quiere entrar a embargos jurídicos, a esta cuestión. Lo que quiere es normalizarlos y que consuman del agua potable que la empresa le está llevando hasta ese sector. La empresa de servicios públicos de Arauca, Encerpa, ha solicitado acompañamiento de la unidad de salud y de Corpo Inokia. La empresa ha venido adelantando unos acercamientos tanto con la unidad de salud como Corpo Inokia, que es el ente encargado de esta parte. Hemos hecho un acercamiento y hemos tratado de concluir en que sí se debe prestarle más atención a esta situación. La invitación ya se la hicimos a la unidad de salud para que nos haga el acompañamiento, para que ellos como ente regulador de la parte de salubridad y los encargados de este tipo de situación en cuanto a salud y consumo humano, para que ellos ayuden también y determinen y les hagan entender a estos ciudadanos de que esta agua no es potable, que esta agua puede ser perjudicial para su salud. Por tanto, si hay disponibilidad de redes de acueducto, lo más lógico, lo más viable por salubridad es que se conecten a nuestras redes. La campaña de Encerpa continuará con el decreto 302 en el municipio de Arauca. Y hacemos ahora una pausa para comerciales, pero no se despeguen que ya volvemos con más información en la lupa araucana. Esta es la expresión que a diario escuchamos de los usuarios del tránsito. Colabóreme. 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 Colaborar es evitar accidentes. Colaborar es cumplir la ley. Colaborar es respetar la ley. Colaborar es tener los documentos al día. Colaborar es entender que otros estamos en la vía. Me comprometo. Instituto de Tránsito y Transporte del Departamento de Arauca. Humanizando la movilidad. La electricidad es parte fundamental de nuestras vidas. La utilizamos para trabajar, comunicarnos y para realizar gran parte de nuestras actividades diarias. Pero, ¿nos hemos puesto a pensar en la importancia de su ahorro? En el ARC queremos mostrarte cómo hacerlo, con estos sencillos consejos. Reemplaza los bombillos comunes o los de bajo consumo. No dejes las luces encendidas. Si no estás, apaga la luz. Abre la nevera solo cuando sea necesario. Apaga y desenchufa los electrodomésticos que no estés usando. Espera a juntar mucha ropa para usar la lavadora. Gradúa tu aire acondicionado a una temperatura de 22 grados centígrados. Plancha la mayor cantidad de ropa en cada ocasión. No desconectes los electrodomésticos tirando del cable, sino del enchufe. No sobrecargues los tomacorrientes. No abras la nevera con los pies descalzos o el piso húmedo. Con estos sencillos pasos, el ahorro de energía en tu hogar tendrá un final feliz. Estos son los consejos de la empresa de energía de Arauca en el AR-ESP. Esquema de rutas de recolección ordinaria. 4 de la tarde a 12 de la noche. Verde, Libertadores, Miramar, 1 de Mayo, Cabañas del Río, 20 de Julio, San Antonio, 7 de Agosto, Villa Celeste, Coro Coras, La Esperanza, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Morada, Santa Teresita, Urbanización La Cayena, Urbanización Palma Real, Sector Femar, Guarataros, Urbanización Ciudad Jardín, Urbanización Villa Jardín, Urbanización Los Almendros, Villa San Juan, Altos de la Sabana, Villa Cecilia, Boulevard de la Ceiba, Sabanales, Porvenir, El Triunfo, La Victoria, Frecuencia, Lunes, Miércoles y Viernes. Y el Ejército Nacional le cumplió al municipio de Saravena con la realización de la rueda de negocios. Más de 400 productores pudieron comercializar sus servicios. Mi admiración y el respeto por esa cultura. Hoy estamos aquí instalando nuestra rueda de negocios, siempre buscando el beneficio de los campesinos que van a ser los más beneficiados. Un éxito total fue catalogada la gran rueda de negocios. Saravena fue el epicentro de esta importante jornada comercial que permitió que más de 417 productores de la región pudieran comercializar sus bienes. Una jornada comercial que ratificó una vez más el compromiso que tiene la Fuerza de Tarea Quirón, adscrita a la 8ª División y sus unidades la 18ª Brigada y las Brigadas Móviles Nº 5, 31 y 34. Y el Batallón de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo Nº 8 de la 8ª División con el territorio llanero. Durante más de seis meses cada uno de los soldados de la patria promovió a lo largo y a lo ancho del territorio este importante evento, que busca ampliar el portafolio de proveedores y compradores de los gremios, permitiendo así impulsar la demanda de los productos insignia de este departamento de la Orinoquía. Esta jornada que se llevó a cabo durante más de ocho horas reunió a 70 mayoristas, 417 productores, 30 entidades institucionales, 15 actos culturales, 800 asistentes, con los cuales se pudo llevar a cabo 350 negocios, donde la yuca, el plátano, el café, el cacao, el arroz, el arasá fueron grandes protagonistas. Este es un esfuerzo que hace el Ejército Internacional con nuestra campaña FE en Colombia a lo largo y ancho del país y hoy lo estamos realizando desde Saravena. Esto es un granito de arena que aportamos los soldados para el progreso y el desarrollo del departamento de este bello de pared municipio y los beneficiados son los campesinos. El Ejército ha cambiado su política y ahora llega exactamente apoyando al productor agropecuario y este fue un evento muy, pero muy importante porque le da la oportunidad al productor de que conozca al verdadero comercializador de nuestros productos y vamos a evitar exactamente el intermediario. Hoy nos encontramos en Saravena Arauca, ya estamos realizando la rueda de negocios número 20 con el Ejército Nacional. Y agradecimiento al Ejército Nacional del municipio de Saravena, a este señor periodista que me entrevista acá. Hemos venido del municipio de Crabonorte con productos a mostrar y para que tengamos el pleno conocimiento que en Crabonorte hay gente buena, trabajadora. Mi nombre es Isabel Hernández, soy la presidenta de la Asociación de Apicultores del municipio de Tuvará. En este momento le agradecemos al Ejército Nacional, es la segunda rueda de negocios en la que puedo participar gracias a ellos por esta invitación y por esta participación. En su vida, Andrea Flores, representante de la Asociación de Sería Gestos y Sorrisas, hoy estamos en la segunda rueda de negocios, muy contenta en donde pudimos mostrar nuestro producto, un producto que está enfocado en la parte ecológica. Queremos invitar a la gente que se vincule en la próxima rueda de negocios, que son muy importantes porque damos a conocer nuestro producto y hacemos intercambios. Es así como el Ejército Nacional nuevamente le cumple a los araucanos, al continuar gestando estas iniciativas que, enmarcadas en el programa Fe en Colombia, promueven una sociedad incluyente, proactiva y eficiente. Hoy ratificamos que Arauca somos todos. Pero es multimisión, nuestra misión es Colombia, Ejército Nacional. Y hasta aquí esta presente emisión de su noticiero virtual Aluparaucana. No olviden que pueden seguirnos de lunes a viernes de 6 y 30 a 7 de la noche. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!